Todo empezó como cualquier otro viaje a casa. Al principio tuvimos los conflictos de siempre. ¡Mi juega! ¡Eh, déjame! ¡Venga! ¡Es un vídeo, mamá! ¡Uy, lo siento! ¡No te preocupes! ¡Llegaremos pronto a casa! ¡Ay, no! ¡Venga, caballi! A ver, veo, veo una cosita que empieza con la vez. ¡Ah, borbojas! ¡Casi! Bueno, ya está. Me voy por la ruta perorámica. Otro de los desvíos de papá. Te sabes el camino, ¿verdad, Karim? Pero empezaron a pasar cosas raras. Probablemente son obras en la carretera. Eso fue solo el comienzo. ¡Qué tiempo más mal! ¡No haces eso! ¡Lo siento! ¡No veo! ¡Estás bien! ¡Ah, ya estamos en casa! ¡Qué ganaste llegar! ¡Qué tranquilo está todo! Vaya, no sabía que los Gómez estaban fuera. En casa, sanos y salvos. ¡Dios! Gracias, amor. Y yo, bien, tú descargas y yo voy a poner la tetera en marcha para todos. A ver, Peque, vamos a casa. ¡Papá! ¿Qué es ese ruido? ¿Eh? ¡Chicos! ¡Cuidado, mamá! ¡Tranquilos! ¡Mamá! ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? No podemos cambiar el pasado. Pero podemos exigir un futuro mejor. ¡Protege los océanos! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Papá! 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 ¡Papá!